Al menos 812 migrantes han llegado a las costas canarias en las últimas 24 horas a bordo de 11 embarcaciones. A El Hierro llegaba el primer cayuco de este jueves, localizado sobre la una de la madrugada a unas 7 millas de la Restinga, con 248 subsaharianos a bordo. Poco después arribaba otro cayuco con 100 personas y a última hora de la tarde llegarían a la más pequeña de las Islas Canarias otras dos embarcaciones con un total de 65 migrantes de origen subsahariano. Lanzarote registraba por la mañana la llegada de una patera con 26 ocupantes de origen magrebí y otra neumática con 49. Sobre las 6 de la tarde llegaban a Puerto Naos, en Arrecife-Lanzarote, dos embarcaciones más rescatadas por la guardamar Colimnia, una de ellas con 53 personas a bordo y otra con 41. Antes de mediodía, la salvamar Macondo trasladaba a Arguineguín a 70 subsaharianos rescatados al sur de Gran Canaria y cerca de La Gomera se localizaba otra embarcación con más de un centenar de ocupantes que salvamento marítimo escoltó hasta el muelle tinerfeño de los cristianos. Por la tarde, una patera llegaba por sus propios medios a las inmediaciones de la playa del Girre, en Antigua Fuerteventura, con 58 personas.